Estamos con Guillermo Hensel, bueno, concejal, y te molestamos en esta oportunidad por la controversia que se ha dado por el tema del circuito motocross y la gente de Parques Nacionales. Mirá, con la Administración de Parques hemos tenido siempre una relación que, que más allá de las ides y vueltas, hemos llegado siempre a un buen puerto. Los primeros dos años fue en forma orgánica, a través del Ministerio, lo arreglaba el Ministro, y nosotros hacíamos los requerimientos que fueron el agua, el paz, la distribución de carpas. En el tercer año, que fue el primer año de gestión del nuevo gobierno, nos costó un poquito más, seguramente porque había una impronta diferente, era una gestión nueva. Y creemos este año que no deberíamos tener ningún sobresalto este año, debería salir mejor que el año pasado, es decir, que además de dejarnos pasar y sacar el agua, como sacamos a todo el eje, o viste, ya lo he explicado por todos lados, que el municipio de Guillermo Hensel y todo el pueblo toma agua de los lagos de distribución de parques. Pero por una cuestión que es un recurso natural de todos, no, exclusivamente de Parques Nacionales. ¿Pero qué plantea Parques Nacionales? Parques plantea por ahí que no usemos las jurisdicciones de ellos, limitándonos a, como fue el año pasado, al espacio. Entonces, la realidad es que Parques tiene un sistema de eventos, que cada vez que uno hace un evento, como pueden ser los teatrones acá, el K-42, la carrera que se hacía en Misa Victoria, son todos dentro de la jurisdicción de Parques, tienen ciertos requisitos que al evento se los deberían pedir en la misma forma que se lo tiene al resto y no poner trabas que no tienen ningún fundamento. Así que nosotros somos optimistas de que vamos a tener las mismas autorizaciones y vamos a poner cartas institucionales en la zona de Parques, para que también se conozcan las instituciones de la provincia, de la Nación, hasta la misma institución Parques dentro del Parque, ¿no? Guillermo, ¿de qué estamos hablando en cuanto a restricciones, digamos? ¿Estamos hablando del tema de tomar agua de la laguna o estamos hablando de algo del espacio físico? Mira, no han sido claros por ahora, son solo rumores, por lo cual nosotros estimamos la semana que viene a notificar e informar a Parques de la ejecución del evento y de lo que vamos a utilizar dentro de la jurisdicción de Parques, para que ellos nos hagan el listado de requisitos que tenemos que cumplir, que normalmente son seguros y demás. Pero lo que siempre le pedimos como autorización a Parques ha sido el uso del agua de la laguna para el riego de los dos días del circuito, que además eso está hecho con el sistema que ellos han planteado y los medioambientes del municipio, que es que no haya pérdida de capacidad de la laguna. Después el tránsito de la gente a través de lo que era la calle, pegada entre la laguna y el circuito, era un tránsito peatonal, y el vehicular, los vehículos que iban hacia el fondo, hacia los puestos de comida, y el uso de donde está la subestación en la bandera de incendio, que se usaba como estacionamiento de motocicletas. Esos son los tres requerimientos que hemos tenido con Parques, que hasta ahora los tres funcionaron bien el año pasado, simplemente que el año pasado nos restringieron la puesta de carpas móviles, no nos dejaron poder carpas en la jurisdicción de Parques. Y la verdad que en el fondo, y además de que necesitan reformular el circuito, porque ellos consideraban que pisaba parte de Parques. Todas las cosas las correcimos el año pasado, que creemos que fue un abuso por parte de la administración, pero bueno, se toleró y se dio un acuerdo para seguir haciendo los eventos y no tenemos otros problemas. Y la idea de este año es nuestra, por lo menos de los organizadores y del municipio, es que ese lugar, que el año pasado lo usaron la comunidad para manifestarse, que se vuelve a utilizar con carpas para que haya publicidad institucional o de los sponsors del evento. Bueno, Guillermo, gracias por la comunicación y vamos a estar atentos, bueno, a todas las novedades. Calcula que en la semana nos van a dar la devolución ellos.